Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, sábado 9 de septiembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, en que Jesús atravesaba a unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios, y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él, y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo, El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, esta vida reconciliada con Dios es una verdadera liberación del estrecho legalismo en que había caído la comprensión de la ley mosaica, con su multitud de cosas sin importancia y asfixiantes mandatos. Jesús expresa esa libertad en su respuesta a las críticas de los fariseos, afirmando su propio señorío sobre la ley, en este caso, en relación con el sábado, la más sagrada de las obligaciones mosaicas, puesto que hasta Dios, que descansó el séptimo día, se somete a ella. El descanso sabático de Jesús es el que tiene lugar después del Viernes Santo, tras su muerte en la cruz, que nos purifica, reconcilia y libera del pecado y de la muerte. Por eso, todos los mandatos de la antigua ley mosaica son llevadas a su perfección por este señorío de Cristo, que las resume y realiza en la única ley del amor, la ley de la libertad. La escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso, el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Además, al declararse Señor del sábado, manifiesta abiertamente que Él es el mismo Dios que dio el precepto al pueblo de Israel, afirmando así su divinidad y su poder universal. Por esta razón, puede establecer otras leyes, igual que Yahvé en el Antiguo Testamento. Jesús bien puede llamarse Señor del sábado, porque es Dios. En este tiempo de gracia, el cristiano observa un sábado perpetuo si hace todas las obras buenas con la esperanza del reposo futuro. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.